Buenas noches a todos. Gracias por venir esta noche a esta cita de Aprendiendo con los Expertos. Una iniciativa que estamos haciendo a nivel regional con LCI, entre LCI Monterrey, LCI Bogotá, LCI Barranquilla y la Universidad Veritas. Hoy tengo el placer de presentarles una charla a cargo de Manuel López Barbosa, un recién egresado de la Universidad Veritas, que además es profesor también en la Escuela de Animación 2D, en el técnico de animación 2D. Y él nos va a explicar un poco su experiencia, su desarrollo como animador, cómo aprovechó de alguna manera sus años de educación aquí en esta institución y también darle un mensaje de energía y como un ejemplo también de por dónde pueden ir los caminos que no siempre son rectos, no siempre son fáciles para poder realizarse como un artista digital. No quiero extenderme con ustedes, Manuel López. Bienvenido, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues el público es tuyo. Ya tenemos 63 asistentes. Listo. Entonces, aquí vamos. Primero que todo, dar las gracias a la universidad por darme este espacio para hablar con todos ustedes y gracias a ustedes que están ahí por sacar este ratito para acompañarme. Yo les preparé esta charla con muchísimo cariño para todos los estudiantes, pero sobre todo los que en este momento se pueden sentir un poquito desmotivados o perdidos, que es completamente comprensible con todo lo que está sucediendo. Bueno, vamos a darle de una vez. Bueno, antes de eso, un saludo muy especial para cualquiera de los que se están uniendo de las universidades de la red LCI. Hola a todos. ¿Verdad? Qué bueno verlos por acá. Primero que todo, les voy a hablar un poquito sobre mí. ¿Verdad? Bueno, la charla se titula de estudiante animador. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿quién soy yo? Yo soy animador 2D. He trabajado para clientes como Cartoon Network y DreamWorks TV y otros, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de cómo sucedió eso, pero también soy egresado de la Veritas. Hace más o menos un mes acabo de presentar mi proyecto de grabación titulado Memories for Sale o Se Vende en Memorias. No importa, si no lo han visto, vamos a ver un pedacito del tráiler. Les agradezco su comprensión en cuanto a que estamos en Teams y, ¿verdad? El framerate puede que no se vea a tiempo real, entonces se va a ver un poquito choppy, puede ser, ¿verdad? Ojalá que no. Pero este cortometraje fue 100% animación 2D, ¿verdad? Todo es pintado, dibujado, animado en Clip Studio. No se utilizó 3D en ningún momento. Y lo que yo buscaba era cómo podía utilizar el dibujo de perspectiva para emular movimientos o rotaciones de cámara, ¿verdad? Como los animadores de antes. Todo es dibujado, ¿verdad? En Clip Studio Paint. Eso ya vamos a ver por qué es importante. Y, bueno, este cortometraje alcanzó 100.000 reproducciones en dos semanas en el canal de CG Meetup. También fui entrevistado por Animation Magazine, que es la revista de animación número uno del mundo. Además, este corto ganó un concurso del documental Hand Drone, que es un documental que habla del estado actual de la industria y el futuro de la industria de animación 2D cuadro a cuadro. Y cuenta con entrevistas con... Bueno, aquí me faltó uno, ¿verdad? Que me metí. Pero con entrevistas con algunos de estos que todos son mis héroes. También hay nuevos talentos como BC Pop o Robert Ninja o Tonico Pantoja, ¿verdad? Yo personalmente no voy a salir en el documental, pero mi cortometraje sí va a estar ahí en el documental. Y para mí solo compartir créditos con mis héroes, ¿verdad? Ya es más que suficiente. Aparte, también estoy trabajando en proyectos personales como este, que les puedo enseñar un pequeño teaser. Ojalá en el futuro haya más, ¿verdad? Porque esa es mi meta, poder contar mis historias. Espero que hayan otros que están escuchando en este momento que sientan lo mismo. Y por último, pues como mencionó Carlos, soy profesor en el técnico, ¿verdad? Entonces, en el técnico de animación 2D de la veritas, este es un ejercicio que hicimos en clase de una propia. Pero yo no vine a enseñarles esto. Lo que yo les vine a enseñar es esto, ¿verdad? Este dibujo es un dibujo mío. Y ya algunos, los que estuvieron en mi presentación de tesis, conocen un poco la historia, pero van a ver porque es relevante. Este dibujo no es uno que yo hice chiquitito y se lo di a mis papás para que lo pegaran en la refri, sino que es más o menos a la mitad de mi carrera. Yo, esta es una de las tareas que yo hice, ¿verdad? Ya vamos a hablar de por qué yo estaba con ese nivel. Me parece, bueno, ya vamos a hablar de eso. A mí me encanta estudiar la historia de los artistas o animadores que yo admiro. Por ejemplo, los que vimos en la lista anterior. Y una cosa que todos tienen en común es que ellos empezaron a dibujar desde chiquititos, ¿verdad? Si uno les pregunta si siempre he dibujado, yo no soy para nada de ese caso. Yo levanté por primera vez un lápiz prácticamente a los 19 años y siempre me ha gustado la animación, pero yo veía Toy Story y El Rey León y para mí era exactamente lo mismo, ¿verdad? No me había cuestionado que uno era dibujado y el otro no. ¿Verdad? Entonces, mi meta casi que en la vida es poderle demostrar a las personas que primero nunca es tarde para empezar y segundo, que el talento, el trabajo duro le puede ganar al talento natural, llamémosle, ¿verdad? Este, entonces sí, con este nivel fue que yo me enfrenté al cortometraje que acabamos de ver un pedacito, ¿verdad? Entonces, lo que vengo a contarles hoy son las 10 lecciones que yo aprendí. Voy a poner mi cortometraje de ejemplo precisamente mientras estaba estudiando y sacando este corto, ¿verdad? Al final. Entonces, la lección número uno. Para mí, la batalla más importante que nosotros tenemos que ganar es enfrentarse a uno mismo. O sea, enfrentarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Uno es su mejor aliado, pero al mismo tiempo es su peor enemigo. Volviendo a este dibujo, quiero contarles por qué. Pues que yo estaba haciendo los dibujos así. Cuando yo entré a la carrera, como les dije, nunca había dibujado y entré, para bien o para mal, en una generación donde el nivel de dibujo de los otros estudiantes era sumamente alto. Entonces, algunos pueden sentirse identificados con esta historia. Yo me sentí sumamente intimidado. Y como mecanismo de defensa, yo me convencí a mí mismo, al punto que me lo creí, que yo no necesitaba aprender a dibujar. Como estamos en una carrera 3D, yo no necesito aprender a dibujar. Yo decía, es que yo soy bueno en esto y yo soy bueno en lo otro, ¿verdad? Pero simplemente era miedo a enfrentarme que yo apestaba dibujando, básicamente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, avanza la carrera, llego a Animación 8, que para los que son de otras universidades, Animación 8 es justo antes de nuestro proyecto de graduación y me enfrento a una decisión muy importante, que es cuál va a ser mi proyecto de tesis, cuál va a ser mi cortometraje de graduación. Eso para mí era una pregunta aún más importante, porque era como decirme a mí mismo, ¿qué es lo que verdaderamente me apasiona? Si yo el día de mañana voy a salir al mercado laboral, ¿en qué es lo que me quiero desempeñar, verdad? Y me di cuenta que la respuesta era la animación 2D, cuadro a cuadro. Como siempre, yo he consumido, ¿verdad? Cantidades prácticamente inhumanas de animación 2D. Y la única razón por la que yo no estaba haciendo eso era porque me daba miedo enfrentarme a que yo no sabía dibujar. Entonces decidí darme la oportunidad de hacer un cortometraje de grabación en 2D con este nivel, ¿verdad? Este, por ejemplo, que les estoy enseñando, es el primer storyboard que yo enseñé en el curso de animación 9, que es un curso de preproducción para la tesis. Este, se pueden imaginar, ¿verdad? El nivel de estrés que fue esa época para mí. La razón por la que los dibujos están así de bocetados no es que yo estaba trabajando muy rápido. O sea, yo sabía que la clase entera iba a ver estos dibujos. Esto era lo mejor que yo podía hacer en cuanto a dibujos de personajes. Entonces, sí, fue una época muy dura. Pero lo que quiero que entiendan es que enfrentarse a esos miedos es lo mismo que enfrentarse a uno mismo, ¿verdad? Porque son pequeñas batallas que nosotros tenemos que ganar diariamente para poder avanzar, ¿verdad? Para poder ir subiendo nuestro nivel. Y rapidito me di cuenta de una cosa muy interesante, que es para mí muy positivo. Que es que cuando ustedes o yo hago un dibujo feo, no pasa nada. O sea, si ustedes hacen un dibujo feo, no se muere nadie, no se acaba el mundo. La próxima vez van a hacer otro y lo van a hacer mejor. Y así van a ir subiendo, ¿verdad? Entonces, yo entregué esto muerto de miedo, nada pasó. Seguimos, ¿verdad? Entonces, como les decía, la idea es hacerse la... empezar a crear una disciplina de... ¿Cómo se llama? Trabajar en esto todos los días. Esto tiene que ser un esfuerzo diario para subir de nivel. No puede ser de una vez por semana. Yo lo que hice en el 2017 fue empezar a streamear en Twitch. Y estaba streameando mi proceso precisamente de estudios, de el tema que estuviera tocando, ¿verdad? O sea, este... Sí, entonces, eso me ayudó muchísimo. Dicen, hay estudios que dicen que después de 21 días de hacer lo mismo todos los días, se empieza a formar un hábito. Entonces, eso es lo que queremos crear, ¿verdad? Hábitos. Si uno desde un principio ve todo lo que le falta, puede ser muy intimidante. Por eso les digo que lo tomen día a día. Pequeñas batallas que vamos ganando y cada día confiar en que vamos a ir mejorando. Y es prácticamente matemático. Va a suceder. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la actitud, ¿verdad? Ya nos vamos a enfrentar a nosotros mismos. ¿Qué toca? Bueno, escalar la montaña. ¿Por qué lo digo así? Hay un dicho que dice que todo mundo quiere estar en la cima de la montaña, pero nadie quiere que lo vean subiendo. O sea, todo mundo quiere dirigir series para Netflix y todo mundo quiere salir en los créditos de una película, pero nadie quiere hacer el esfuerzo que requiere llegar ahí. Y es entendible, ¿verdad? Porque nunca va a ser un proceso ni fácil ni rápido. Pero hay algo muy positivo en eso, que es lo siguiente. No hay ningún secreto para mejorar. Voy a enseñarles un poco el proceso que yo llevé, pero lo importante es que no existe... Se los pongo así. Los animadores que ustedes o artistas que ustedes admiran que están en la cima de la industria son lo mismo que ustedes. Seres humanos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y ustedes? Que ellos empezaron un día a trabajar duro, siguieron dándole, nunca se detuvieron y están donde están. Es un proceso, ¿verdad? Eso para mí es sumamente positivo, que el trabajo duro eventualmente va a llevar a resultados, ¿verdad? Entonces, la única manera... Bueno, por supuesto que hay factores como la suerte que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Como estar en el lugar indicado, en el momento indicado que también lleva a que esas personas estén ahí. Pero si no podemos controlar esos factores, entonces no vale la pena preocuparnos por ellos, ¿verdad? De los que sí podemos controlar, o sea, el trabajo duro, esos son los que nos tenemos que preocupar. Ahorita vamos a hablar de otras cosas que también son relevantes. Pero bueno, viendo estas cosas, les pregunto a ustedes, ¿creen que existen atajos para mejorar? ¿Qué opinan? ¡Sí! Claro que sí. Si prestaron atención al tipo de contenido que yo les estaba poniendo ahorita, por supuesto que hay un atajo para mejorar. Y se llama estudiar fundamentos. Los fundamentos son todas las cosas que sus profes les viven diciendo, ¿verdad? Me voy a devolver un poquito para que vean qué les estaba poniendo acá. Entonces, yo sé que da pereza, yo le entiendo, ¿verdad? O sea, dibujar bodegones de la vida real y estudiar perspectiva y dibujo de construcción. Bueno, más dibujo estructural. Hacer muchísimos de esos hasta que uno pueda poner personajes, aunque sean simples, que se sientan volumétricos. Luego ya podemos estudiar un poco más de anatomía, ¿verdad? Llevarlo al nivel que ustedes consideren que les interesa subirlo. También estudiar pintado, ¿verdad? Luz, cómo funciona el color también, ¿verdad? Más pintado digital, ponerlo en su prueba. Y, bueno, aquí lo llevamos, todo lo ponemos junto, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, vean que yo aquí no estoy metiendo fanarts. Por supuesto que yo, ¡oh! Por supuesto que yo también, durante esa época, estuve haciendo, pues, mis fanarts y mis pruebas y mis cosillas, ¿verdad? Pero uno no se puede dedicar solamente a eso. Yo más bien agarré este tipo de ejercicios como prueba diagnóstico para ver cómo uno va subiendo de nivel, ¿verdad? Entonces, yo, el mensaje que les doy a ustedes es que, sí, claro, pueden seguir haciendo estas cosas, pero dediquen una gran mayoría de tiempo a estudiar lo que es realmente importante, que son los fundamentos. De verdad, yo no entiendo por qué la gente no lo ve, pero estudiar fundamentos es prácticamente como hacer trampa de lo rápido que ustedes suben de nivel comparado a seguir haciendo, si yo nada más hubiera seguido haciendo esto, si esto, si esto, estoy cometiendo una y otra vez los mismos errores. Yo no voy a mejorar. Entonces, el mensaje es, muchachos, sálganse de su zona de confort. Yo sé que lo han oído mucho, pero ¿a qué me refiero? Ya específicamente hablando para animación. Bueno, si a ustedes les cuesta mucho dibujar manos, tienen dos opciones. O dibujar a todos los personajes así, ¿verdad? O todos tienen la mano así escondida. O ponerse a dibujar manos, ¿verdad? Enfrenten las cosas que les da miedo hacer, ¿verdad? Es terrible al principio, por supuesto. En un principio todo sale mal, pero es matemático también. Conforme vayan haciendo, van a ir mejorando y mejorando y mejorando, ¿verdad? Estas son algunas de las manos que yo dibujé. Igual, si les cuesta dibujar rostros de personajes, pónganse a estudiar el volumen de un rostro humano. Igual, en un principio se va a ver feo, pero poco a poco van a ir aprendiendo cómo sintetizarlo. Lo importante de todo esto que les estoy diciendo, muchachos, es que este conocimiento que ustedes ganen va a ser de ustedes y nadie se los puede quitar. Eso es sumamente, para mí es un sentimiento prácticamente adictivo. Todo lo que ustedes echen para su saco ya de ustedes, a menos que se le golpeen la cabeza y pierdan un pedazo de cerebro, nadie les puede quitar eso. Entonces, de verdad los insto a hacer la prueba. De verdad es adictivo. Yo quiero seguir haciendo este tipo de proyectos para obligarme a mejorar. Entonces, el mensaje es, se vale empezar tarde, se vale botar toda la basura y empezar de nuevo, se vale tener dudas a cada pasito que van dando y se vale intentar cosas y fracasar. Yo todo esto lo viví en mi proyecto de graduación y aún así llegué a la meta que esperaba, ¿verdad? Entonces, se vale hacer todas estas cosas y aún así llegar a la meta. Bueno, entonces tenemos que ahora sí vamos a trabajar duro, pero ¿por dónde agarramos, verdad? También es importante que ustedes busquen algún mentor, ¿verdad? Otra lección importante que yo aprendí es que nosotros no tenemos por qué pasar solos por este proceso. Existen miles de personas que ya han pasado por el mismo proceso que nosotros o por lo menos van más adelante y vale la pena buscar a alguien que sepa más del tema que nosotros queremos mejorar y pedirles ayuda. Y no necesariamente tiene que ser alguien vivo. Empecemos por sus mejores amigos, los libros, ¿verdad? Todos pueden estar o en la biblioteca de la U o los pueden comprar o los pueden conseguir por otras, por otras, ¿verdad? Otros métodos. Pero estos libros que les estoy enseñando, yo, por ejemplo, todos los estudié. Y cuando les digo estudié, no me refiero a que nada más los ojí, ¿verdad? Si uno nada más los ve así, no hace nada. Yo todos estos libros los leí de tapa a tapa. Si tenían ejercicios, hice los ejercicios. Si tenían dibujos, copié los dibujos. Entonces, también una opción que tienen, ¿verdad? Este no es un espacio publicitario pagado, pero como profesor del técnico, yo estoy muy orgulloso de lo que la escuela, mis compañeros y yo estamos construyendo, ¿verdad? Todos los profesores del técnico estamos trabajando en la industria y queremos que la industria de Latinoamérica mejore, ¿verdad? Entonces, bueno, una opción que tienen, por supuesto, es el técnico. Pero aún así, si no tienen acceso a estudiar en el técnico, bueno, definitivamente tienen acceso a internet, ¿verdad? Si no, no estarían aquí. Entonces, obviamente, pueden llevar la alternativa que sería un curso en línea, ¿verdad? Estos cursos consisten en videos pregrabados por algunos de los artistas que están, ¿verdad? en el tope de la industria. Y una señalación, bueno, estos me ayudaron a mí a poder pintar los fondos del cortometraje o animar a los personajes o incluso para la composición musical que yo hice para mi cortometraje. Pero sí quiero hacer una aclaración que es importante. Estos cursos requieren de muchísima disciplina. De nuevo, muchachos, si ustedes nada más ven los videos, no están haciendo nada. Esto requiere que ustedes se pongan a trabajar y lo que lo vuelve, lo hace un poco más difícil es que al no tener compañeros y no tener retroalimentación, ¿verdad? Porque claro que hay cursos que tienen retroalimentación, pero son, ¿verdad? Están ya en los miles de dólares. Entonces, pues entonces se vuelve difícil, ¿verdad? Sentarse todos los días a llevar estos cursos es lo que más requiere disciplina. Pero bueno, por darles el ejemplo, pueden ver, estos son algunos de los trabajos que yo hice llevando el curso de pintado de luz y color y pueden ver que yo lo utilicé como herramienta para hacer la preproducción del corto, ¿verdad? Entonces, no solo iba aprendiendo pintado, composición, sino que también yo estaba haciendo la arte conceptual para mi corto. Por darles el ejemplo de cómo fue el proceso, esto fue antes de llevar esos cursos. Yo pinté este fondo y yo lo veía y yo decía ¡Ay, qué bueno! Me quedó, ¿verdad? ¡Qué increíble! Porque estaba estudiando perspectiva y ya para mí en ese momento todo era sorprendente que se viera volumétrico. Y para mí la luz estaba perfecta, ¿no? Era inmejorable. Bueno, después de llevar esos cursos, este es el... Todavía hay mucho campo para mejorar, pero este es el proceso de pintado que yo aprendí ahí y es el que utilicé, ¿verdad? En todos los fondos de mi cortometraje. Por supuesto, todavía quedan cosas que aprender. Ahí vamos haciendo la lucha, pero entonces yo usé ese sistema para todos los fondos de mi corto y son básicamente... Muchos son el mismo dibujo con una iluminación diferente, ¿verdad? Otra cosa que les recomiendo, ya que tienen acceso a internet, contacten a personas... Yo, por ejemplo, tengo... Hay personas que admiren. Tengo un amigo que trabaja en Riot Games, ¿verdad? Pintando splashes para League of Legends. Tal vez conocen el juego. Y yo le mando cositas como esta, ¿verdad? Que cuando yo tengo dudas, yo le mando como estos dibujos, como aquí eran como cuatro preguntas que yo tenía sobre cómo cambia la... ¿Verdad? El volumen de un personaje. Y él, pues, me manda apuntos de vuelta diciendo como, ah, no sé qué. Entonces, lo peor que puede pasar cuando ustedes contactan personas así es que no les respondan, ¿verdad? Yo quiero dejarles algo muy claro si van a ir por esta ruta. Es que si ustedes se acercan a una de estas personas con la intención de sacar algo a cambio, probablemente no les van a responder, ¿verdad? Hay que comportarse como un ser humano. Pero es una opción que existe y, pues, sí. Para mí ha sido sumamente útil, ¿verdad? Entonces, esta persona, ¿verdad? Yo... Uy, a ver si estoy haciendo clic en la pantalla equivocada. Listo. Esta persona me ha ayudado mucho a mí. Incluso en el pintado del póster de mi cortometraje, él me dio mucho feedback y me ayudó mucho con la idea. Blureo el nombre porque después dicen ahí, como le respondió a Manuel, yo también le voy a mandar mensajes y me los spamean al pobre. Pero, bueno, es una opción que ustedes tienen a su disposición. Nada más que tomen las cosas como son, sean muy agradecidos con el tiempo de estas personas, entiendan que solo porque les respondieron un mensaje no significa que son, ¿verdad? los mejores amigos, las amistades se construyen después de varios años, pero háganlo. O sea, de verdad, háganlo. Manden por el medio que sea posible, un correo o un mensaje directo. Incluso algunos de estas personas streamean en Twitch, entonces ustedes pueden escribirles en el chat de Twitch o incluso tienen servidores de Discord en los que ustedes pueden poner sus trabajos y que les den retroalimentación. Vale la pena, ¿verdad? Que eso es lo que me lleva a mí a la siguiente lección, que es pedir feedback. Yo, en un principio, cuando estaba trabajando en mi cortometraje, yo no se lo quería enseñar a nadie, ¿verdad? Cuando estamos haciendo un proyecto creativo, a veces es muy difícil pedirle a alguien más que nos critique nuestros trabajos. sobre todo, si ustedes están haciendo animación o dibujos, es más fácil recibir una crítica. Hay gente que le duele mucho, pero es más fácil recibir una crítica que cuando ustedes piden feedback o retroalimentación sobre una historia que ustedes están escribiendo. Ahí tal vez se pueden identificar un poco más conmigo. Si ustedes están escribiendo algo y le piden, ¿cómo la ve? Y le dicen cosas que ustedes se lo pueden tomar personal, ¿verdad? Entonces, yo sé que es duro, pero es importante pedir feedback para ir formando un criterio profesional, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender qué se ve bien y qué se ve mal o qué no funciona. Disculpen que voy un poquito rápido, pero, ¿verdad? El tiempo es corto. Entonces, hay una cosa que yo quiero que ustedes se repitan ustedes mismos. Me da igual, si les da pena, bueno, lo hacen después, yo lo voy a hacer, pero es, yo no soy mi trabajo, mi trabajo no soy yo. Repítanlo conmigo, yo no soy mi trabajo, mi trabajo no soy yo. Esto es importante porque muchas personas se toman personal el feedback que reciben, como si los estuvieran atacando a uno, ¿verdad? Y no es así. Ellos, si alguien está tomando el tiempo para darle un feedback fuerte, es porque les interesa su crecimiento, ¿verdad? Yo más bien los instaría a rodearse de personas que les pueden decir las cosas como son y los pueden ayudar a crecer en vez de los, las personas que todo es como, ah, buenísimo, sí, muy lindo, porque eso, pues, nos llena la autoestima un poco, pero no nos sirve de nada, ¿verdad? A veces es importante también decir que algo es bueno y tener tacto cuando uno da feedback, pero también tenemos que aprender que nosotros no somos nuestro trabajo, ¿verdad? Es por eso que nos tenemos que recordar constantemente. Por ejemplo, cuando yo comencé mi proyecto, yo en un principio, como les estaba contando, no se lo enseñaba a nadie porque tenía miedo que me dijeran que algo estaba mal, ¿verdad? Entonces, así pasé por meses de meses que yo no le enseñaba nada a nadie y cuando ya por fin lo abrí, más bien me di cuenta que fue todo lo contrario, no porque me dijeron que estaba bien, sino que sí, me dijeron que las cosas estaban mal, pero el proyecto empezó a crecer a un nivel, a una velocidad que no hubiera sucedido de otra manera y se empezó a nutrir y yo como animador y como director empecé a crecer y nutrirme de igual manera, ¿verdad? Sumamente rápido. Entonces, por darles ejemplos, bueno, para los que conocen mi cortometraje había escenas donde pasaban cosas completamente diferentes, antes había seis personajes, en este momento solo hay tres y uno apenas sale, ¿verdad? Entonces, casi que podemos decir dos. Entonces, es importante tener ojos frescos experimentando sus historias también, ¿verdad? Por darles un ejemplo más específico, yo en un principio hablé con, bueno, no sé si anda por ahí, con Douglas Campos, ¿verdad? Y él había visto el cortometraje y un día nos sentamos después de un taller de dibujo a comentar la historia y yo me di cuenta rápidamente de que la historia se entendía, pero si uno veía el cortometraje y se quedaba pensando y lo analizaba y decía, ah, yo creo que ya entendí lo que él está tratando de contar, pero había muchísima información que no estaba ahí. Como yo creí, como yo conocía tanto mi proyecto, simplemente no vi, omití ver, que había información que no la estaba contando, la estaba sugiriendo, pero no estaba ahí. Y entonces, nos quedamos hablando y yo fui a la casa y dije, voy a hacer el ejercicio mental de ver qué escenas podría meter. Y me di cuenta que las escenas que tendría que meter y las que tenía que quitar y tendría que pintar fondos nuevos y animar cosas nuevas requeriría dos meses extra de trabajo y yo decía, uy, no, no lo puedo hacer. Pero después pensé que no valía, si el cortometraje iba a ser tan largo que es de casi cinco minutos, pues no, ¿verdad? Manda que no estuviera todo eso ahí, que estuviera nada más sugerido y no estuviera contado. Entonces, al final decidí hacerlo y es por una de las secuencias que salió nueva de ahí es esta, la de, ¿verdad? La de la cocina, digámosle, o de la mamá feliz y vieras qué cantidad de gente, decenas de personas me han dicho a mí que esta fue la escena que los conectó con el cortometraje. Entonces, me alegra muchísimo que tuve la oportunidad de recibir feedback, que no me lo guardé a mí mismo y que pregunté y que al final decidí ir con el feedback, ¿verdad? Aunque hubiera sido más trabajo. Pero bueno, más importante aún que pedir feedback es el pedir ayuda. Esto sobre todo para las personas como yo, que tienen miedo a perder el control sobre su producción, ¿verdad? O aún más tonto, que esto me pasa a mí, pero que es tener miedo a que alguien más no haga las cosas justo como uno las haría, ¿verdad? Yo haciendo este proyecto en solitario definitivamente entendí que la animación es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y no estoy refiriéndome solo a la carga de trabajo. Pero bueno, entonces como les decía, hay una concepción equivocada de que diferente está mal. Y no, más bien hay que abrazar lo diferente. A veces puede dar resultados inesperados. Esta escena, por ejemplo, la animación rough o el boceto, yo se lo di a un amigo de California que él quería animar una escena en mi cortometraje y yo le dije, bueno, ve a lo entero y elija usted una. Y él dijo, ah, yo quiero este. Y yo, uy, suave porque para mí esta es sumamente importante y el dibujo de él es de un nivel altísimo, pero definitivamente es un estilo completamente diferente al de la producción. Entonces yo dije, uy, no, ahora la hace él y se va a ver tan diferente y se va a ver como un pulgar así todo salido pero al final la hizo el rough. Yo trabajé el clean, ¿verdad? Limpiar los dibujos, las poses clave y luego mantener el movimiento que él hizo y, bueno, yo soy el director, entonces yo soy el que digo, pero para mí quedó, no solo quedó en estilo, sino que ahora es de mis escenas favoritas del cortometraje por haber trabajado en equipo con alguien, ¿verdad? Entonces es importante, muchachos, no tenerle miedo a pedir ayuda. Así mismo, es importantísimo aprender a delegar. Yo no sé por qué cuando estamos hablando de cosas creativas también nos da por querer hacer todo nosotros mismos, ¿verdad? Entonces yo en un principio yo quería echarme todo el cortometraje y lo quería hacer yo solo, pero después me di cuenta que habían procesos como el pintado, literal, agarrar la línea de los personajes y rellenarlo con color que me estaba quitando muchísimo tiempo y pues yo lo podría delegar a alguien más, ¿verdad? Entonces a los, me metí a cuatro personas a ayudarme y de verdad yo se los agradezco, ustedes saben quiénes son, se los agradezco infinitamente por toda la ayuda que me dieron porque no solamente me ayudaron a adelantarme en el cronograma, sino que además tener cuatro personas trabajando para mí y pidiendo, o sea, necesitando una escena nueva todos los días porque ellos eran cuatro y yo uno, ¿verdad? Yo tenía que trabajar la animación para que ellos la colorearan, yo iba rapidísimo, rapidísimo, entonces eso me presionó y me ayudó a sacar el cortometraje más rápido aún, ¿verdad? Entonces es sumamente positivo y por último es que uno no puede ser bueno en todo, como les dije antes yo quería echarme el cortometraje entero y a mí la parte de la música siempre me ha encantado, o sea, uno diría que también lo que es sonido, pero en sonido yo siempre he sido bastante malo, ¿verdad? No lo he practicado lo suficiente, con todo lo que estamos viendo no lo he practicado lo suficiente y yo decía, uy no, yo voy a hacer el sonido y voy a dejar, bueno, los va a sacar a todo mundo de la historia, entonces decidí contactar a un diseñador de sonido que él ha trabajado con producciones de Disney y con otros cortometrajes de universidades, ¿verdad? Como CalArts y él pues vio el proyecto, le gustó, empezamos a hablar y al final se sumó a la producción y bueno, desde el segundo uno que él me hizo una maqueta yo dije, esto es impresionante porque no es solo lo que yo me había imaginado sino un mejor, ¿verdad? La experiencia de trabajar con él fue fantástica, entonces de verdad pedir ayuda, yo en un principio jamás lo hubiera tomado en cuenta, pero pedir ayuda es tan importante como pedir feedback y hizo que el proyecto pudiera salir adelante, de otra manera no hubiera salido. Ok, lección número 6, el aspecto que más enriqueció mi corto fue el usar referencia, yo conozco demasiada gente que ve el usar referencia como una debilidad y yo no entiendo eso, básicamente se están disparando en el pie con esa mentalidad, todos los profesionales serios usan referencia, entonces bueno, todas las decisiones de este cortometraje fueron basadas en alguna referencia y no solamente animada, sino también de cine, de ilustraciones, de cómics, ¿verdad? Esto fue el aspecto que más enriqueció el corto porque al estar haciendo una mezcla de tantas cosas diferentes, ¿verdad? se genera algo único, incluso para estudiar es sumamente importante, ¿verdad? Yo por ejemplo agarré un fondo de un anime que yo decía uy, yo quiero que mis fondos se vean así y traté, vean que no es la misma perspectiva exacta, ¿verdad? No se trata de nada más pintarle encima, yo lo dibujé desde cero, pero hacer estos estudios de pintados basados en ya, digamos, fotogramas finales me ayudó a entender qué es lo que me hacía falta, ¿verdad? Saber hacia dónde queremos llegar es la mejor manera de ver qué es lo que nos está haciendo falta, entonces con lo que estábamos hablando antes de subir de nivel el usar referencia también es importantísimo, ¿verdad? Para saber qué queremos hacer. Quiero hacer una pequeña nota aquí que es sobre el procrastinar, no sé si han oído ese término, pero es básicamente cuando ustedes tienen algo sumamente importante que tienen que hacer y por alguna razón les da miedo o ansiedad enfrentarse a eso, uno tiende a empezar a hacer cosas de menos prioridad y sentir que uno está, ¿verdad? Uno se engaña a uno mismo creyendo que está avanzando, pero está dejando esto de lado hasta que ya no, ya el tiempo, ¿verdad? No es suficiente para realizarlo. Yo pasé muchísimos meses hablando de referencia, nada más viendo películas y viendo series animadas y yo me convencí a mí mismo diciéndome es que estoy viendo referencia y es que estoy trabajando la historia viendo este anime y carajadas así, ¿verdad? Eso es, hay que encontrar un balance, ¿verdad? Por supuesto que es importante, pero tienen que ver que cuando están investigando realmente y cuando ya es procrastinando porque les da, obviamente lo que a mí me daba miedo era enfrentarme a hacer el corto, ¿verdad? Bueno, lección número siete. Story is king. La historia es rey. Lo más importante es la historia, ¿verdad? Nosotros no tenemos que olvidar la regla número uno. Como artistas que trabajamos en entretenimiento, tenemos que preguntarnos ¿por qué es que nosotros hacemos animación? O sea, ¿por qué es que un ser humano graba una película? ¿Por qué es que un ser humano escribe un libro? ¿verdad? Para contar una historia. Esta es la habilidad más importante que podemos desarrollar o el craft más importante que podemos estudiar, ¿verdad? Si la historia no merece ser contada, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero en cambio, si una historia es buena, ¿verdad? Todo va a venir a sumarse y complementarlo. Yo sé que esto es un mensaje muy fuerte, puede sonar muy seco, ¿verdad? Pero es así en la industria. Las cosas con buena historia son las que rompen incluso algunas independientemente de su calidad visual, ¿verdad? Las buenas historias son las que surgen. Bueno, contar una buena historia se van a ir dando cuenta que no es fácil. Yo pongo esta imagen pero no estoy diciendo que mi corto sea una buena historia. Eso les toca a ustedes juzgarlo y no a mí. Pero ya voy a comentar de eso un poco más adelante. Pero lo importante es que como cualquier habilidad, el storytelling requiere de estudiar teoría y mejorar con la práctica. Mucha práctica, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es fácil. Pero cuando ustedes oyen a una persona diciendo ah, no, yo no quiero hacer la historia porque yo soy muy mal escribiendo o es que yo nunca tengo buenas ideas, que a mí no se me ocurre nada, yo no soy creativo. Es lo mismo decir que decir que son malos dibujando. Simplemente no lo han hecho lo suficiente y yo no tengo idea por qué. Hay gente que piensa que la creatividad es como algo que se va secando, ¿verdad? Que se va acabando conforme uno lo usa. Más bien es todo lo contrario. Entre más ustedes practican y escriben y absorben, más y mejores ideas ustedes van a tener, ¿verdad? Otro comentario al respecto a esto es que la historia no es solamente qué está sucediendo, sino cómo está sucediendo, ¿verdad? Aquí podemos ver un poquito del color script o el guión de color, digámosle, de mi cortometraje. Es importante que la puesta en escena y el color y la luz, por supuesto, son personajes también en su historia, ¿verdad? Y son personajes sumamente importantes, principales. Entonces, es importante que trabajemos esta parte con cuidado porque también le va a venir a dar mucho valor. Bueno, también quiero, bueno, aquí podemos ver un ejemplo de eso, de cómo el color, verdad, aquí hay unas escenas en el medio, por eso salta, pero podemos ver cómo los colores van pasando de cálidos a del que estaba con la mamá hasta más azules y tristes. Bueno, otra cosa importante que tienen que entender sobre el storytelling es que hay gente que lo ve como yo ya hice la historia al principio y ya se acabó. La historia o el storytelling es un proceso iterativo. Esto significa que no va en línea recta, sino que a veces hay que estarse devolviendo. Ojalá lo mantuviéramos en línea recta, pero eso va evolucionando en el proyecto. Hay un libro que se llama Creativity.ink que es sobre cómo es el proceso de dirigir una película pero también del storytelling en Pixar. Se los recomiendo si pueden leerlo o pueden escuchar el audiolibro, si en verdad es una manera de leer libros más rápido, digámosle. Aquí hablan sobre cómo en Pixar también pasan por el mismo proceso. Ellos no es que tienen la idea y la idea es perfecta y nada más la trabajan linealmente. Ellos hablan de la mentalidad de dirigir el barco, llaman ellos. Que ellos todos van en un barco pero el barco tiene la capacidad de corregir el rumbo cuando sea necesario. Y todo el equipo tiene que poder hacer eso cuando sea necesario. Por darles un ejemplo que está en el libro, la película Up del viejito que viaja en la casa con globos, probablemente la han visto. Esa película inició como una historia de dos príncipes que vivían en un castillo en las nubes que un día se cayeron a la tierra y conforme van subiendo otra vez para volver al castillo van aprendiendo las mismas lecciones que aprendieron los personajes de la película actual. Entonces vean la cantidad que cambió esa película, ¿verdad? No tiene prácticamente nada al original. Pero por medio de ir evolucionando llegaron hasta lo que es en este momento, ¿verdad? Y por último también les quiero decir que es importante ponerse límites, ¿verdad? Límites me refiero a algún contenedor que haga que su trabajo no sea infinito. Y que no se extiende indefinidamente. Puede ser de tiempo, por ejemplo, que su corto, ustedes digan, no, mi corto tiene que durar dos minutos y se obligan a que el corto dure dos minutos o de tiempo de producción que ustedes digan tengo que sacarlo en ocho meses y hacen un cronograma que los lleve a sacarlo en ocho meses. Puede ser de técnica, puede ser de presupuesto, ¿verdad? Muchas cosas. Pero lo importante es que haya algún límite, eso incluso los va a empujar creativamente, van a ver, a sacar cosas que de otra manera no hubieran llegado. Porque si ustedes no tienen límites, se enfrentan al problema de que no es que no saben qué hacer, es que tienen demasiadas opciones. Eso siempre es el problema. Yo siento que no es que, uy, no sé cómo resolverlo, sino que hay todas estas opciones que podemos usar. Bueno, con mi cortometraje, como les decía antes, yo honestamente siento que yo me quedé corto en el impacto emocional que eso pudo haber tenido y la manera que se contaron las cosas, ¿verdad? Incluso pude haber contado cosas diferentes, pero eso me lleva a mi siguiente punto que es finished, not perfect. O sea, terminado, no perfecto. A lo que me refiero es que nosotros tenemos que aprender que llega un punto que ya, hay que dejar el proyecto ahí. Ya se acabó y que vayan, con todo lo que hemos hablado, van a intuir que conforme uno sube de nivel, va viendo lo que uno hizo antes peor y peor y peor, ¿verdad? Entonces, en el momento justo que ustedes acaban de terminar una producción, ustedes van a volver a ver lo que hicieron y van a decir, ¡Ah, cómo! ¿Verdad? Yo hay escenas que yo veo. Bueno, hay cosas chiquititas como, volviendo a hablar de esta escena, me hubiera encantado que él tuviera sombra. Vean que todo el piso tiene algún tipo de reflejo de lo que está alrededor, excepto él, no él va flotando ahí, ¿verdad? Es una tontera, pero hubiera sido tan fácil de hacer y no lo hice. Pero aún así se fueron cosas más grandes como animaciones malas, parte sin pintar, pero bueno, ya el proyecto se acabó, ¿verdad? Lo importante es dejarlo ir y, bueno, sí, entender además que uno no le puede quedar bien a todo el mundo. Este es uno de los, ¿verdad? Hay cientos de comentarios bonitos en YouTube, pero este es uno que yo me topé y, ¿verdad? El cerebro tiende a concentrarse en las cosas malas y una, ¿verdad? Una persona dijo y no entendí nada. Entonces a mí, obviamente me dan ganas de decirle, escúcheme pedazo de... Pero hay que entender que nadie hace un billete de 100 dólares, ¿verdad? Para caerle bien a todo el mundo y, sobre todo, si uno le mete el corazón al proyecto, ¿verdad? Es duro recibir críticas o así de este tipo, pero más bien uno lo tiene que tomar como feedback, como pensar, pucha, sí, seguramente si esta persona no lo entendió, tiene que haber alguna razón, tiene que haber algo que yo puedo aprender de aquí para mejorarlo, ¿verdad? Bueno, lección número 9. Una vez terminado, no se ha acabado. Vamos a hablar un poquito de distribución y redes sociales. Yo veo que muchos estudiantes terminan sus proyectos y nada más lo ponen en un canal de YouTube personal y hacen un post en Instagram y se acabó. Y para mí eso es una lástima, ¿verdad? Entonces, ustedes podrán decir que mi corto, pues, le fue como le fue porque lo puse en el canal de CGMeetup que tiene muchos suscriptores. Pero yo quiero, ¿verdad? La idea aquí no es basurear a los demás videos, por eso los blureo. Ah, voy a quitar esto para allá. Pero si ven los números de otros cortometrajes, aún en el mismo canal, el mío le fue mejor con excepción de este, ¿verdad? Este está sumamente galardonado, todo bien. Pero, si uno sigue bajando, pasa lo mismo. O sea, estos tienen, por ejemplo, dos meses de estar en la plataforma y el mío en dos semanas, pues, va más arriba, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dio el éxito, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de la estrategia que yo tuve para la distribución de mi cortometraje. Primero, tenemos que hablar de redes sociales, ¿verdad? Estamos en el 2020. Yo honestamente pienso que la presencia online de un artista es prácticamente obligatoria en este momento, ¿verdad? Al punto que animadores de generaciones pasadas se han visto obligados a entrar en este juego también, ¿verdad? Y hacerse perfiles. Bueno, entonces, es cada vez más común de que a uno lleguen trabajos por aquí y incluso hay servicios como Patreon o hay artistas que están ganándose la vida en Twitch. Todas esas cosas hace 10 años hubieran sido absolutamente impensables, pero en este momento están sucediendo y lo que a mí me pone a pensar es qué va a pasar dentro de 10 años y yo se los aseguro que las posibilidades que vengan van a verse beneficiadas porque ustedes tengan una presencia en redes sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, partamos de que entre más ojos estén viendo nuestro trabajo, independientemente de la plataforma es mejor para nosotros, ¿cierto? Para eso hicimos el trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que entender es que todas estas redes sociales están gobernadas por un algoritmo, ¿verdad? El algoritmo, digamos que es como un robot, por decir, porque no es una persona, que decide qué posts se comparten y cuáles nada más se hunden y nadie los ve. Bueno, es importante también entender que ninguna plataforma le muestra el contenido a 100% de sus seguidores. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen mil seguidores, no significa que van a tener mil visitas, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender un poco de cómo funciona el algoritmo. Nadie sabe ciencia cierta cómo es, ¿verdad? Porque solo Facebook sabe cómo funciona el de Facebook e Instagram, que, ¿verdad? Dueño de los dos. Solo YouTube sabe el de YouTube, pero sí hay algunas ideas, ¿verdad? Antes había mucho ruido de que es que postear a esta hora y que el hashtag correcto y todo eso. Bueno, yo les voy a decir lo más importante que tienen que saber sobre el algoritmo independientemente de la plataforma. El algoritmo tiene únicamente una meta y si ayudamos a esa meta, el algoritmo va a compartir nuestro post. Lo que el algoritmo quiere es mantener a la gente más tiempo en la plataforma. Ojalá interactuando con la plataforma, pero eso es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, lo primero que ustedes tienen que pensar es cuáles son las fortalezas de mi proyecto o el contenido que yo estoy generando. Devuelvo al ejemplo de mi cortometraje. Mi cortometraje tiene cuatro fortalezas. Es un cortometraje de animación, es una animación de estudiante, es una animación de perspectiva 2D, que es lo que están viendo aquí y está hecho en Clip Studio. Estas cuatro, recuérdenlas porque va a ser relevante. Como fortalezas, más que todo me refiero como qué es lo que puede atraer a la gente, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de YouTube primero porque hablamos de animación. Entonces, todas las plataformas tienen un algoritmo parecido, pero voy a explicar este un poco. Este, perdón. Bueno, lo que hace el algoritmo de YouTube es que hace un muestreo, digamos, le enseña el contenido a 100 personas y de esas 100 personas mide cuántos hacen clic, primero que todo. Segundo, cuánto tiempo ven esas personas que se hicieron clic y por último, si me dieron alguna señal de que les gustó, un like, un comentario, ¿verdad? Entonces, bueno, eso explica mucho porque ustedes ven videos, ¿verdad? Pidiendo like y comentario y comenten, ¿verdad? Todas esas carajadas. Bueno, entonces, si de esos 100 entero, mucho, un porcentaje grande, lo ve y lo ve entero, ¿verdad? El video e incluso si lo comparte y todo, eso es una señal que hace que el algoritmo lo comparta a, digámosle, 100 más, pero si de esos 100 nada más, o sea, casi nadie lo ve o un porcentaje muy chiquitito, este, no lo likean, no se van a los primeros 10, 15 segundos, ¿verdad? ¿Qué pasa? YouTube dice, oh, este no está bien y la próxima vez se lo enseña solo a 50 y así va, como, cortándolo, cortándolo hasta que el video queda sepultado, ¿verdad? Cada vez, en una plataforma tan saturada, cada vez el tiempo de vida de los videos es más corto, ¿verdad? ¿De dónde sacas a 100 personas? Bueno, probablemente en un canal desestablecido lo saca de los suscriptores, ¿verdad? Pero en el caso de un canal nuevo que no tenga suscriptores lo va a sacar de cualquier lado, por eso es tan difícil sacar suscriptores orgánicamente y eso me lleva porque yo elegí CG Meetup como la plataforma de release, ¿verdad? De lanzamiento. Primero, CG Meetup tiene un filtro, ¿verdad? No es nada más decirle Toma CG Meetup, láncelo, aprobaron mi proyecto y yo estoy sumamente agradecido y es importante decir de nuevo que aunque tenga 4 millones, ¿verdad? 4 millones 650 mil suscriptores no significa que 4 millones de personas van a ver mi video, nunca pasa, ¿verdad? Pero, bueno, yo quería, a mí me interesaba como colocar mi video aquí porque precisamente la gente que está suscrita a este canal son gente que consume animación de estudiantes, animación de verdad, todas las cuatro cosas que hablamos antes, ¿verdad? Entonces, eso nos dice dos cosas importantes. La primera es que yo quiero poner mi proyecto donde la gente que consume las categorías, las fortalezas de mi proyecto la van a encontrar. Eso va a ser muy probable que hagan click, va a ser muy probable que lo vean entero y lo mejor del mundo sería si al final lo comparten, pero por lo menos que lo likeen y comenten, ¿verdad? Entonces, esto es la segunda cosa más importante. Las primeras horas de su video o su contenido son las más importantes, ¿verdad? Yo ya tenía listo un plan de acción para que en el segundo uno que mi proyecto saliera, yo ya lo iba a empezar a compartir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mandarlo, lo mandé como a 15 servidores de Discord, obviamente que tuvieran que ver con animación, como 20 grupos de Facebook que tuvieran que ver con animación. Todo esto le dice al algoritmo de YouTube, o eso se está compartiendo y como hay gente que probablemente le interesa, probablemente lo van a ver bastante, ¿verdad? Entonces, esto le da buenas señales al algoritmo de que lo siga compartiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que van viendo una cosa en común aquí, ¿verdad? Que es importante aliarse con gente o perfiles o canales que sean más grandes que uno, pero en la misma rama, ¿verdad? Para que compartan el trabajo de uno con sus comunidades y le lleguen a más personas y así poco a poco ir creciendo. Vamos a hablar de otras plataformas rápidamente. Twitter, por ejemplo. Entonces, Twitter tiene una diferencia importante con Instagram y es que permite retuitear o compartir exactamente el mismo post que a otros perfiles, ¿verdad? Entonces, oh, Wacom me compartió a mí y la victoria es mía, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de decir. ¿Cuántas personas siguen a Wacom? Probablemente muchos de estos son diseñadores gráficos, profesores, ilustradores, gente que le da lo mismo a un cortometraje de animación de estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Lo ven, el algoritmo B que no lo están likeando, compartiendo, ¿verdad? Ahí muere. En cambio, tuve también Clip Studio, que es el software que yo utilicé para compartirme, para animar mi, ¿cómo se llama? Mi cortometraje, compartió mi post, ¿verdad? Compartió esto que era un GIF donde se veía el software y todo, a ellos les servía compartirlo. Efectivamente, por eso los taggeé. Y este sí, este sí, vamos a hablar exactamente de los números, cómo les fue, porque me interesa que vean una cosa importante. Tiene un reach, ¿verdad? Un alcance gigante, entonces, ¿verdad? 101 mil impresiones, pero yo quiero que vean cómo aún así esto se va filtrando, se va filtrando hasta que llega. ¿Cuántas personas vieron mi perfil? 200, ¿verdad? Entonces, igual, buenísimo, pero lo que yo quiero que entiendan es que esto no es que una vez que pase esto y ya, ¿verdad? Ya lo logramos. Tiene, hay que ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Este, bueno, vamos a hablar de Instagram. Perdón que vaya un poco rápido. Bueno, en Instagram es la red, yo diría que la plataforma más difícil para crecer porque aún es muy limpia en el sentido de que hay mucho crecimiento orgánico porque no hay maneras efectivas de compartir el post de alguien más. Lo único que uno puede hacer es ponerlo en la historia de uno y no todo el mundo lo ve, ¿verdad? Entonces, aquí sí aplican las leyes convencionales, ¿verdad? De ser constante con las publicaciones, pensar muy bien los hashtags, que el thumbnail sea bueno, pero hay algo muy importante que es siempre taggear a las personas que pueden ser relevantes. Yo, por ejemplo, en absolutamente todo lo que posteé de mi corto, taggeé a Clip Studio. Eventualmente, me contactó Graphicsly, que Graphicsly es el distribuidor de Clip Studio en Norteamérica y Europa, ¿verdad? Y ellos querían hacerme una entrevista y querían hacer un webinar conmigo y así mismo han estado compartiendo mi trabajo de arriba para abajo, ¿verdad? Y yo eso se los agradezco muchísimo, ¿verdad? Un pequeño paréntesis, el jueves que viene tengo un webinar sobre cómo hice el corto en Clip Studio, por si se quieren ver. Aquí está el link. Pero bueno, entonces, esa es la manera que pude compartir mi cortometraje en Instagram. Voy a estos dos los meto juntos, que es Tumblr y Prensa, pues son básicamente cuando tenemos que, plataformas en las que la única manera de contactar a alguien es mandar mensajes, ¿verdad? Yo así mismo, tal vez no lo habían pensado, pero yo también mandé muchísimos mensajes, correos a blogs, a revistas, ¿verdad? Así sucedió lo de Animation Magazine, no me da pena decirlo porque si yo no busco una oportunidad, probablemente ellos nunca me hubieran encontrado mi cortometraje, ¿verdad? Es la industria de animación es tan grande que ellos jamás se hubieran dado cuenta que existía, pero lo bonito es que vieron la historia del cortometraje, vieron el corto, vieron que yo era de Costa Rica, bla, 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 les gustó, lo compartieron, qué bueno, ¿verdad? Entonces hay plataformas en las que ustedes tienen que contactar a las personas, definitivamente. Bueno, entonces yo quiero que vean que todo tiene un común denominador que es aliarse con perfiles más grandes que uno para que pongan nuestro trabajo frente a las comunidades de ellos, ¿verdad? Y eso lo ayude, nos va ayudando a crecer poco a poco, pero es la manera más efectiva de compartir nuestro trabajo, ¿verdad? Algo muy importante para cerrar esto sobre la distribución es qué pasa si nadie quiere compartir nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno, este proceso que les estoy contando requiere de tener piel de metal. Yo hasta este momento les he contado todas las cosas buenas, pero por cada uno de esos sí que me dieron hay 20 nos detrás, ¿verdad? Una, este, entonces una cosa que puede estar pasando es que simplemente uno está buscando un nicho de gente que es el equivocado, no está jugando a sus fortalezas y si no fuera así y definitivamente nadie quiere compartirlo, también vale la pena cuestionarse uno mismo que si la calidad del trabajo tal vez no es lo suficientemente alta. Recuerden, yo no soy mi trabajo, mi trabajo no soy yo. Si del todo nadie lo quiere compartir y es porque mi trabajo es, el problema es mi trabajo, pues toca subir de nivel, ¿verdad? Se toca trabajar duro. Lo mismo va a pasar cuando uno esté buscando trabajo y hay que estar listo para el rechazo, ¿verdad? Que me lleva al último punto, perdón que me he extendido y ya casi vamos a terminar. ¿Qué sigue? Quiero hablar un poquito, aclarar esto, a mí me hubiera encantado saber esto desde que yo comencé la carrera, que es hablar de talento versus networking, ¿verdad? Obviamente lo que todos nosotros queremos es poder vivir de esto, ¿verdad? Poder encontrar un trabajo que hacer nuestro, nuestra profesión. Entonces, talento es básicamente nuestro demo reel, ¿verdad? Nuestro portafolio, qué podemos hacer, nuestra experiencia, en qué proyectos hemos trabajado, nuestro currículum, eso ahí pues influye en dónde estudié yo. Obviamente no es el centro, pero claro, por supuesto que influye. ¿Qué presencia en línea puede también ser relevante en algunos lugares? para todo esto sería talento. El networking es a quienes conocen ustedes, qué piensan de su trabajo esas personas y qué piensan específicamente de ustedes. Y no lo digo como, ah, sí, es súper gracioso esa persona, sino de su ética profesional, son vagabundos, o son personas que trabajan duro, ¿verdad? ¿Qué porcentajes le darían ustedes de importancia a esto para buscar un trabajo, al talento y al networking? Bueno, pues les digo que para mí esto es un 50-50, así como lo están oyendo, ¿verdad? Yo cuando entré a la universidad pensaba que esto era todo, todo lo que importaba, nada más que puedo hacer yo y eso me iba a buscar todo. Y me fui dando cuenta que el networking es exactamente igual de importante, ¿verdad? Y a algunos de ustedes les sorprenderá porque suena como que esto es una argolla, ¿verdad? Pero es que de verdad, piensen, uno naturalmente quiere trabajar con las personas que uno se lleva bien, ¿verdad? Entonces, mi mensaje para ustedes es, muchachos, a ustedes les conviene ser personas que proyecten ser, que quieren ayudar a los demás, que quieren aprender, que trabajan duro, ¿verdad? Si ustedes son personas vagabundas, que se creen muy cool porque dicen, yo no hice nada, no sé qué. Usted durante sus estudios se están cerrando las puertas porque todas las personas de alrededor, esta industria es muy pequeña, primero que todo, y todas las personas de alrededor eventualmente van a ser las que pueden abrirles a ustedes puertas en lo profesional, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchachos, a ustedes les conviene ser personas que ayudan a los demás, que trabajan duro y que quieren aprender, de verdad, por ustedes mismos, ¿verdad? No se trata de ser falso, es que les conviene y los va a ayudar a crecer, ¿verdad? Bueno, por darles un ejemplo, aquí estamos viendo algunos, bueno, está Tim Burton, no voy a decir nombres, pero el creador de Bob Esponja, el del Gigante de Hierro, ¿verdad? El director de muchísimas películas de Disney, Pixar, 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 bueno, todos ellos, del laboratorio Dexter, todos ellos eventualmente eran compañeros de universidad, ¿verdad? Y uno diría, es que eso es completamente argolla y eso era antes de las redes sociales y no sé qué, eso ha cambiado ahorita. Bueno, esto es a partir del 2018 al 2019, de las personas que trabajaron en Flapjack, de aquí, de esta producción, salió el director de Adventure Time y el Gigante Show, de aquí salió el director, bueno, aquí pueden ir viendo, ¿verdad? Todos ellos se conocían, ¿verdad? Eso simplemente se va dando y ustedes dicen, ah, pero es que eso es en Estados Unidos y no sé qué. Bueno, muy rápidamente les quiero contar la historia de lo que yo trabajé en Cartoon Network, no solo trabajé en una propiedad para Cartoon Network en piloto, sino que además fui un personaje en Cartoon Network, ¿verdad? Me pueden ver aquí. Esto se dio porque un amigo, eso Danielito, en el 2016 tenían una producción en Rocket Cartoons, que muchas gracias por toda la oportunidad y lo que he aprendido ahí. Ellos tenían, necesitaban meter gente porque era un proyecto demasiado grande y Daniel me contactó y me dijo, ¿usted le interesaría hacer la prueba? Yo nunca había animado 2D en ese momento, les soy sincero, yo nunca había animado 2D, pero yo dije, voy a hacer la prueba, hice la prueba, no quedó bonito, pero pasé, empecé a trabajar y fui aprendiendo, ¿verdad? Con los meses, aprendí muchísimo al punto que eventualmente llegó a suceder esto. Entonces, ¿por qué se dio? ¿Por mi talento? ¿Por mi reel? No, ¿por quién conozco? Pero igual, por darles un caso contrario, yo en este momento estoy trabajando en esta propiedad que se llama la Cadesi, es una propiedad internacional, un piloto, y estoy trabajando con animadores que han, trabajado con estos clientes, ¿verdad? Entonces, obviamente estoy, primero, sumamente feliz, obviamente, orgulloso, pero claro, intimidadísimo, ¿verdad? Ahora, les quiero decir un comentario sobre esto. Bueno, esta propiedad, primero que todo, sí, yo estoy trabajando aquí, yo no conocía a nadie, fue por mi reel y por lo que yo podía hacer, que conseguí el trabajo, pero este es exactamente el lugar donde yo quiero estar. Yo siento que es importante cuando ustedes ya van creciendo y sienten que lo que está alrededor de ustedes ya están llegando al límite, hay que buscar nuevas, por decirlo así, nuevas aguas donde uno vaya a ser, pues, no, no de los, yo sí, yo no diría que yo soy de los mejores aquí de ninguna manera, ¿verdad? No importa, esto es donde yo quiero estar porque me van a ayudar a crecer todavía más rápido, ¿verdad? Y aprender, entonces, bueno, hay de los dos casos, ¿verdad? pero 50 y 50. Ya para cerrar, nada más quiero brevemente decirles muchachos, de ustedes, depende de los que están aquí, yo sé que si están aquí es porque de verdad les interesa subir de nivel, este, tienen que tener en cuenta que ya ustedes son el siguiente eslabón de esta cadena que viene desde hace más de 100 años, ¿verdad? Que es la animación 2D, o bueno, la animación, y literalmente depende de ustedes, de cada uno de ustedes, hacia dónde se va a mover esta industria en el tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que unirnos como industria latinoamericana y entender que, que ser más nos hace más fuertes, ¿verdad? El último comentario que les quiero decir es el refrán, cuando la marea sube, alza a todos los barcos, o sea, en el momento que alguien de cualquiera de mi grupo, mi grupo de colegas, sube o logra algo, inmediatamente a mí me beneficia, entonces vale la pena que entre ustedes se apoyen, se ayuden, compartan, porque todos vamos, subiendo el nivel, vamos a llevar, seguir levantando lo que es la opción, barra de la animación en Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias muchachos por todo este rato, perdón que me extendí tanto, iba full corriendo al final. Hola. Hola. Muchas gracias Manuel. Claro. ¿Se me escucha? Sí. Pues vamos a dar un pequeño espacio para preguntas, yo sé que estamos un poquito tarde, pero vamos a, nos hemos colgado el tema de las preguntas. hay una pregunta sobre si recomiendas, yo sé que has mostrado mucho, pero si recomiendas especialmente algún libro, algún artista para la luz y color, luz y colorado digital. sí, pintando con luz y color de James Gurney, yo no sé si pueden ver mi cámara, pero Painting with Color and Light de James Gurney, ahí está al revés, bueno, pero sí, Painting with Color and Light de James Gurney es excelente, es el libro que todos hubieran deseado que existiera antes y existe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? Este es el momento. Alguien preguntaba un poco sobre el programa que usas, sobre... Clip Studio. Clip Studio. Ya sé que te lo has mencionado varias veces. Claro. No sé, ¿qué ventaja viste en este programa para que sea el que escogiste? Uy, principalmente, yo sé que va a sonar como poco relevante, pero la brocha, el lápiz, ustedes no se están comprometiendo en lo más mínimo, es exactamente como dibujar con un lápiz y todos los demás programas que yo he usado de animación, ustedes tienen que comprometerse, se sienten incómodos y eso para animación 2D cuadro a cuadro es demasiado importante. Entonces, sí, claro, es eso. Es para mí... Hay otras cosas, pero esa sería la más importante. Muy bien. Chicos, gente, es el momento, si quieren hacer preguntas pueden usar el chat que tienen allí. Pueden ahí colocar las preguntas que tengan. la gente está callada, la gente saluda. Mira, por ahí colgaron el link al programa Clive Studio. ¿Gente, alguna pregunta? Bueno, qué bueno que quedó todo claro a trabajar, dudo muchachos, me alegra muchísimo. Bueno, ustedes casi siguen asistentes en el momento que hubo más gente. Qué bueno, qué bueno. Creo que si no hay preguntas vamos a ir cerrando, yo sé que se extendió un poquito. Mira, sí hay preguntas al final, acaban de saltar. Ok, ok. A ver, alguien dice, es alguien que es muy contento, que no es de 2D, pero le encantó la presentación. Me alegra, me alegra mucho. Sigue preguntando por los libros, alguien pregunta por los libros y ejercicios que recomiendas. Yo sé que lo mostraste mucho, pero si quieres voy a volverme a... Es que dependería completamente del tema que quieren estudiar, ¿verdad? No todos son de animación, no todos son de pintado. Entonces voy a devolverme al slide de donde estaban los libros y bueno, pero si los están pidiendo es porque los van a leer. Aquí me escondo un segundito. Aquí se los estoy poniendo, pero sí, básicamente... Voy a leer las preguntas masivamente de golpe. Muy bien. Aquí está para que le saquen un screenshot. Muy bien. Hay una pregunta sobre... Hay algo que... ¿Qué recomiendas para mantener la motivación en estas épocas de pandemia global? A mí lo que más me ha ayudado es pensar por qué estoy haciendo esto. ¿Cuál es la meta final, verdad? De nuevo, si uno lo ve todo como que falta muchísimo, entonces se vuelve muy intimidante, pero pensar que cada día que yo estoy trabajando yo me estoy acercando más a esa meta. La meta puede variar para cada uno de ustedes. Puede ser trabajar en Netflix o salir en el crédito de una película. Para mí es eventualmente llegar a contar mis propias historias. ojalá dirigir una serie animada, ¿verdad? Pero esa idea, tener mis propios personajes en mi mente y universos y historias me inspira todos los días pensando yo hacia allá voy, hacia allá voy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo uso para motivarme. Yo sé que es difícil. ¿Y si recomiendas compartir el trabajo que estás haciendo así todavía estás empezando, así no tengas un nivel muy alto? Por supuesto, pero hay que estar listo, ¿verdad? Porque hay gente en internet como todo el mundo está protegido por una pantalla, hay gente muy hiriente, ¿verdad? Entonces, hay que estar listo para que uno pueda recibir críticas fuertes y al mismo tiempo si de pronto uno solo recibe cosas buenas, 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 tampoco sentirse cómodo, ¿verdad? Para mí la comodidad es el enemigo número uno del progreso, ¿verdad? Entonces, claro, por supuesto, es importante para ir creando presencia en línea, pero hay que tener en cuenta que uno siempre, independientemente de si el feedback es bueno o malo, hay que seguir trabajando duro, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero sí, por supuesto, recomendadísimo. Aquí preguntan si todavía sigues practicando y cuántas horas le dedicas a practicar. Como horas en específico, más que todo practico lo que necesito para las producciones. Por ejemplo, siempre a la par mío tengo, ¿verdad? Una tabla aquí grande, dibujen en grande, bueno, me tapé todo, pero dibujo, ¿verdad? Siempre estoy dibujando. Esto es animación 2D, animación 2D no hay excusa, tenemos que dibujar, ¿verdad? Entonces, claro, por supuesto, sigo haciendo estudios de pintado, pero más que todo, como ya estoy trabajando, pues tengo que concentrarme en el trabajo. Entonces, las prácticas van enfocadas, como por ejemplo, ahorita estoy trabajando en esto de gatos, de estudiar gatos, gatos, orejas, cómos, en verdad, ese tipo de cosas. Pero sí, por supuesto, siempre, siempre hay que estar dibujando. Yo creo que respondiste un poco acá, pero te preguntan si quieres recomendar a alguien para un trabajo que es más importante, talento, velocidad, ética de trabajo, ¿por qué recomendarías a alguien? Yo creo que es una mezcla de todo, ¿verdad? También depende de la producción, pero un aspecto importante, de nuevo, no es solamente el trabajo, sino también cómo es la actitud de esa persona. De verdad, yo he visto en esta industria personas muy talentosas hundirse por el hecho de que la imagen que ellos presentan no es buena, ¿verdad? Han pasado por todos los estudios del país y en todo mundo, en todo lado los han echado y así mismo he visto personas que empezaron, como yo, yo empecé literalmente sin animar, ¿verdad? No sabía animar, mucho menos, apenas estaba aprendiendo a dibujar y pude ir aprendiendo y subiendo de nivel. Me dieron la oportunidad que yo eso le agradezco infinitamente, ¿verdad? A Rocket por haberme dado la oportunidad y creer en mí y así he visto otros en otros estudios o en el mismo Rocket que les han dado la oportunidad y han respondido subiendo de nivel y se han vuelto, ¿verdad? Profesionales. Entonces, sí, eso. Hay alguien que pregunta que cómo balancear un poco la... Alguien que está trabajando y estudiando por sí mismo, ¿cómo balancear la cantidad de tiempo en que dedicas a estudiar o hacer un trabajo rentable? ¿Hay alguna recomendación para el horario? ¿Hay alguna cosa que puedas recomendar en eso? No, eso dependería de cada caso, ¿verdad? No puedo decir la mitad, deje el trabajo botado y no se puede, ¿verdad? Eso es el tiempo que uno tenga. Más que todo, yo sé que va a sonar un poco duro, pero lo que hay que hacer es sacrificarse un poco. Uno no puede esperar crecer en esto rápido sin hacer un poco de sacrificios y no me estoy refiriendo al trabajo, sino es el tiempo que uno agarra para videojuegos, para Netflix, eso es lo que hay que sacrificar un poquito para poder estudiar, ¿verdad? Obviamente el trabajo es el trabajo y viene a ser una prioridad, pero luego hay otras cosas que podrían pasar a segundo plano si nos dedicamos a subir de nivel. Tengo una pregunta sobre alguien, Esteban Calvo, que conoce tu proceso, la pregunta que quisiera y si haces algún comentario sobre la investigación que hiciste, la investigación teórica que acompañó la realización del corto. Claro, voy a poner muy rápido este video, pero bueno, sí hubo, pues hubo todo un estudio de perspectiva de lo más nerdo detrás, ¿verdad? No sé si pueden ver la pantalla, pero todo esto es dibujado igual cuadro a cuadro para entender cómo se podía usar la animación, la perspectiva para mover cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, muchas gracias, Esteban, por mencionarlo, obviamente me encanta compartirlo, también hubo todo un proceso de investigación de contactar historiadores de la animación y todo eso, eventualmente ojalá lo puedan encontrar en una publicación, ¿verdad? Así de eso estamos trabajando. Alguien pregunta, una pregunta difícil, ¿cómo haces para hacer networking si eres alguien introvertido? Bueno, hay dos opciones, ¿verdad? Una es romper, ¿verdad? Bueno, podemos aprovechar que estamos en internet, en este momento todo mundo, uno está en internet, ¿verdad? No hay por qué sentirse, podemos hablar por chat y segundo, ustedes están completamente seguros que la otra persona que quieren contactar está encerrada en la casa, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían contactar a quien les dé la gana, literalmente, hagan la prueba y van a ver que son más accesibles de lo que uno cree. Como decía, hay dos opciones, la primera es romper con eso y mandarse y la otra es volverse tan, pero tan bueno que las personas van a venir hacia uno. Obviamente, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es un sacrificio más grande, ¿verdad? Yo creo que sí toca en esto romper un poquito y pues mandarse. Yo sé que es difícil, yo sé que da ansiedad, yo siento lo mismo, ¿verdad? Pero sí les digo que las personas cambian. Yo era sumamente tímido y bueno, ahora paso en esto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer dos preguntas más y cerramos. Listo. Lo siento, pero se nos va a decir, fue un poquito largo. Claro. ¿Alguien preguntaba sobre alguna recomendación para evitar el burnout y el overworking? O sea, ¿cómo hacer para no quemarte? Sí, no, eso es bastante difícil, yo estoy luchando con lo mismo. Sobre todo en esta época que todas las noticias alrededor de uno se vuelven, son más que todo negativas y todo es muy difícil luchar con eso. Creo que de nuevo, guindarse un poco de la meta hacia donde nosotros vamos y es muy importante darse tiempo de descanso, literal de descanso, ¿verdad? Si jugar League of Legends, por ejemplo, yo no diría que es descansar el cerebro, sino de verdad dedicarse a tirarse en la cama, nada más, ¿verdad? Recuperar su cuerpo. Yo después de esta tesis, ¿verdad? Tuve un tiempo muy duro de trabajo y duré varias semanas, semanas enteras que no podía dormir más de cuatro horas porque el cuerpo queda como en un modo de guerra y absolutamente cansado, ¿verdad? Como para volver a trabajar, pero uno se recupera. Si descansa, uno se recupera. Yo me obligué a, ok, nada de animación por unas semanas para volver a recuperar. Sí, hay que descansar. Última pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el futuro de Latinoamérica en el campo de animación? ¿Crees que podremos ser relevantes a nivel internacional realmente, ser referentes a nivel mundial? No solo creo. Perdón que lo interrumpa, no solo creo, estoy absolutamente convencido. O sea, de verdad, ustedes no tienen... Bueno, porque como uno ya estoy metido en el asunto, uno está viendo las cosas que vienen en proceso, que vienen en camino y estoy demasiado orgulloso de poder llamarme latinoamericano, ¿verdad? Poder llamarme tico, pero sobre todo somos la misma bandera llamarme latinoamericano y claro, o sea, vamos con muchísima fuerza. Ahora, de nuevo, esto depende de cada uno de ustedes, muchachos. No es nada más decir, sí, ellos van a abrir camino para nosotros. No, nos toca a cada uno de nosotros y ustedes abrir el camino, ¿verdad? Abrir la trocha. ¿Alguien pregunta? Esta pregunta es general para nuestro equipo si vamos a subir el video en YouTube o alguna plataforma. En efecto, sí, en el canal de YouTube de la Escuela de Animación Digital se va a subir este video apenas tengamos la exportación que se da en un día, más o menos, un día o dos. Y supongo, no sé, si también se sube en Monterrey, se sube también en Bogotá o en Barranquilla. vuelvo a recordar que esta charla es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto a nivel regional con varios de los campos del SI, con Barranquilla, Bogotá, Monterrey y Veritas en Costa Rica, en San José. Y nada, quiero también ya empezar a cerrar y agradecer muchísimo a Manuel. Manuel, muchísimas gracias, una excelente charla, la verdad que es muy emocionante ver el proceso y ver que si se puede y ver como toda esa seriedad con que has asumido, has agarrado como la rienda de tu carrera y eso me parece que es algo que podemos aprender todos, no solo los estudiantes sino también nosotros los que estamos aquí guiando a los chicos para ser cada vez mejores profesionales y gracias a todos los que están acá también, los que están hasta esta hora acá acompañándonos, muchísimas gracias. José Manuel, si quieres decir algo de despedida. Eso sería, muchas gracias y también gracias a ustedes, a la escuela por la oportunidad de dar este mensaje y a todos, pues vamos con todo muchachos, de nuevo, depende de ustedes y ahí vamos a estar, todos trabajando duro. Muchas gracias por el espacio.